Sola, fané, descangallada, la vieta madrugada, salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cocote y una percha en el escote bajo la nuez. Sueca, vestida de pebeta, tenida y coqueteando sin desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadear el cuero picoteado. Yo que sé cuánto no aguanto más al verla así raje pa' no llorar. Y pensar que hace diez años fue mi locura. Que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chifla por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruina y pechado. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe. Que me tuvo de rodilla sin morar hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca en pache, tan cruel como el de hoy. Mire, si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera, venganzala del tiempo que le hace ver desecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso mal termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado pa' no pensar. Música Música Música